Marta, mira qué pasada. No sé yo si es buena idea que juegues con eso dentro de la cabeza del profesor Einstein. Podría chocarse con algo y dejarlo chalado. Yo estoy chalado. Además, no me voy a chocar. Estoy hecha una Juan de la Cierva. ¿Una qué? Juan de la Cierva. Fue un ingeniero español. Inventó el autogiro. Es algo así como el... Como el abuelo del helicóptero. ¿El abuelo del helicóptero es un invento español? Sí. Y yo creo que estoy emparentada con Juan de la Cierva porque, mira... Flipa lo bien que se me da. ¡Cuidado! ¡Qué sensación más rara! Es como si tuviese un helicóptero en la cabeza.